Taller de sonidos prehispánicos en Radatili. Será este fin de semana y estará a cargo del reconocido músico Esteban Saldivia. Para este fin de semana, en su gira por Argentina, viene Esteban Valdivia, junto con Laura Vergara y Natalia Vergara, a Radatili. Y Esteban es músico y es antropólogo. Y se dedica especialmente a estas culturas prehispánicas, o sea, las culturas de América, las culturas mayas. Él es investigador también y ha hecho investigaciones en Ecuador, ha sacado libros sobre todas estas investigaciones. Y bueno, lo que está ahora parte de lo que hace en su vida es dar estos talleres en donde nos enseña, en cerámico, o sea, en arcilla, a hacer instrumentos sonoros. Toda esta información la pueden ver en nuestra página web canal9.tv y también nos encuentran en YouTube como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver nuestros programas de noticias y las transmisiones en vivo. Recuerde suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.